¡Ah! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Abajo! ¡Mientras las manos! ¡Ah, vale! ¡De esto me acuerdo! ¿Tú te acuerdas cuántas noches hemos estado en la casa del árbol imaginándonos? ¿Y qué, eh? ¿Y qué, y qué? ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué vistas! Es que desde aquí arriba... ¡Ah! 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 ¡Ah!